A este es un avance de la desalmada, donde veremos que Otavio correrá un día de la hacienda. No se pierdan el próximo avance de la desalmada, y no se pierdan ni un capítulo a partir de las 9 y 30 pm. Rafael y Fernanda van a vivir con nosotros, así que pues sería bueno que vayas pensando a regresar a tu casa. Ya dispone de la casa como si fuera suya. Tanta felicidad le va a durar muy poco, porque les tengo preparada una sorpresita. Mi amor, me vuelves loco. Me gusta que me necesites.